Estaba yo sentado junto al computador, cuando de pronto alguien golpea mi puerta. ¿Quién será? pensé. La puerta se abrió y de repente apareció un ser muy extraño, con alas y con nariz de cristal, la cual se golpeaba constantemente. Yo, la verdad, no atiné a nada en ese momento, solo me quedé helado, sin reacción, sin pensamiento. De pronto, algo me sacude, era mi madre que me estaba despertando, y me dijo que había gritado mucho, y que no entendía qué pasaba. Y sí, al querer hablar, me di cuenta que mi voz estaba muy ronca y cansada. Eran mis gritos los que habían llamado la atención de toda la casa. Por suerte era un sueño, aunque, al levantarme, sentí un sonido de un cristal, tal como esa criatura lo hacía con su nariz. ¿Fue un sueño?